Foto, A.P. Pax es uno de los hijos no biológicos de Angelina Jolie y Brad Pitt, el cual adoptaron en el año 2006 cuando él tenía apenas 3 años de edad. F. Pax Tien nació el 29 de noviembre del 2003 en Vietnam y fue abandonado por su madre en un orfanato, quien era adicta a la heroína y no contaba con el dinero suficiente ni la madurez necesaria para brindarle una vida digna. Según declaraciones de Angelina Jolie, el pequeño Pax fue dejado en la puerta del orfanato Tambin Center y vivió ahí los primeros años de su vida. Fue ahí que la pareja de actores se enamoraron del entonces bebé y decidieron adoptarlo, pues los cautivó con su mirada inocente y encantadora. Foto, A.P. 4 años después de ser adoptado, en el año 2011, Pax regresó a Vietnam para reencontrarse con sus raíces y lo hizo acompañado de sus famosos padres y de sus hermanos, Maddox, Zahara, Silo y los mellizos Vivienne y Knox. Lee también, Angelina Jolie se le pone al tú por tú a Meghan con su nuevo estilo de royal luce hermosa, cabe señalar que Angelina Jolie y Brad Pitt, terminaron su relación en el año 2016, luego de que la actriz no soportara más los ataques de ira del actor y su supuesta adicción al alcohol. Es por ello que la protagonista de Maléfica, pidió la tuición de sus seis hijos. Sin embargo, todo parece indicar que el actor sí puede tener contacto con sus hijos biológicos y no biológicos. Foto, A.P. Pax quien tiene actualmente 14 años de edad y en septiembre del 2017, se dejó ver junto a su madre y sus hermanos en el Festival de Cine de Toronto, Canadá. Lee también, Cómo ha cambiado la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt. Foto, A.P. Foto, A.P. Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt. Pax, Hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt. La historia de Pax, Cómo ha cambiado Pax, Tien.